¿Eso está doblado ya? ¿Cómo? ¿Verdad, eh? ¡Mierda! ¿Qué es estar para ti? Lo mismo que para ti con él. O sea... Cien subs y respondo el nombre. No, no. ¿Cuál cien subs? Beba. Bueno, tomase. Pero haría una bombaza. No, no. Entonces hágalo o si no... Tome. O sea, si lo digo sería una bombaza. Ya, dame, dame. No, no, díelo. Está un huevón yo lo voy a decir. ¿Va a sacar clic? No. Pero yo quiero decirlo. ¿Me dices cuál es el stream o qué? O sea, decir no sabe. ¿Qué? Perdón. Perdón.